Este es el primer visitante que tenemos de los que hemos invitado organizando un ciclo de conferencias que más o menos se van a desarrollar durante el cuatrimestre y más o menos creemos que vamos a alcanzar los 10 profesionales que van a asistir con temas todos relacionados a la producción bovina de carne, pero desde un punto de vista de la intensificación, es decir, nos van a comentar temáticas muy innovadoras para la producción y la experiencia, por supuesto, personal de gente que está trabajando diariamente sobre sistemas de producción, que eso es lo que creemos que es el aspecto más interesante de poder volcar acá en esta audiencia. ¿Quiénes pueden participar en este curso? ¿Cuántos inscriptos hay? Hace un año comenzamos con estos ciclos solamente a nivel de los alumnos de grado. En la medida en que eso fue conociéndose, pudimos llegar con las autoridades a poder diagramar esto este año, donde ya hay una participación de la Secretaría de Extensión y de la Secretaría de Postgrado de la Facultad, con la idea de que no solamente sean los alumnos de grado los que reciban este tipo de conferencias, sino que se haga extensivo también a los graduados y gente del público en general. ¡Gracias! ¡Gracias!